Bueno, tenemos una actividad, un protocolo muy importante en este día viernes 27 con todas las maestras del nivel inicial, pero en este caso la Oficina Diosesana de Educación Católica en coordinación con las especialistas del nivel inicial de UGEL Alto Amazonas. Y el protocolo empieza a las 7 y 30 de la mañana en el recreo turístico Oasis, donde el encuentro, la temática del encuentro se trata de compartir las experiencias educativas con cada una de estas instituciones educativas. Y bueno, que además de eso tenemos también dinámicas, sociodramas, donde van a manifestar ellas cómo han venido viviendo en este tiempo de pandemia su actividad educativa virtual, y también cómo están viviendo en este inicio de la presencialidad. Entonces, a partir de esta técnica del sociodrama, se van a manifestar esas experiencias que están viviendo nuestras maestras. Así es, en este momento también podemos saludar el trabajo arduo que de por años están las maestras, ¿no? Que podemos decir que ahora pues han sido sus estudiantes, son sus mares de familia en el nivel inicial. Claro, exactamente. Bueno, ya sabemos muy bien que nuestras maestras del nivel inicial, nuestros maestros también, ¿no? Hacen un trabajo de seguimiento, de acompañamiento, de monitoreo, sobre todo de regulación en todo lo que tiene que ver la formación de nuestros niños y también el acompañamiento de los padres de familia. Cómo se les ha visto cuando han dado inicio a la presencialidad en este año 2022, ¿no? Que con mucha alegría y sobre todo con mucho entusiasmo, los mismos padres han regresado, ¿no? A nuestros jardincitos en este año. Se espera pues que puedan pasar un hermoso día, mañana viernes, ¿no? Con este trabajo hermoso también que realiza la Oficina Diosesana de Educación Católica en bien de la educación altomasonense. Exactamente. Nosotros mañana tenemos un protocolo muy rico, aparte de todas las experiencias educativas que vamos a vivir con nuestras maestras, también tenemos el acompañamiento de un psicólogo, en este caso del psicólogo Jorge Vélez Quevedo. La temática que el psicólogo Jorge Vélez va a tocar va a ser en esta oportunidad, junto a las maestras, hablarles sobre esas emociones con las que han iniciado este año nuestras maestras y cómo intentar regular esas emociones propias de ellas con sus estudiantes y con sus padres de familia. ¿Algún mensaje para las maestras y padres de familia en este trato con el niño, con la niña, menores de 5 años? Bueno, realmente yo quisiera dejar un mensaje a los padres de familia. Cuiden, protejan a sus niños, acompañen a sus niños. Sabemos muy bien que el acompañamiento tiene mucho poder. Y no solamente es ir y dejarles en el jardincito, ir y dejarles con la maestra, con el maestro. El acompañamiento es muy poderoso. El niño tiene que crecer dándose cuenta que mamá, papá, tío, tía, abuelito, todos los que viven dentro de la casa o dentro de la familia son los que de alguna manera van a ayudarle a superar las dificultades que pueda tener él en su desarrollo personal y sobre todo en su desarrollo de su aprendizaje.